Hasta ahora la Corte Constitucional le ha aprobado al gobierno uno de los cuatro decretos ley presentados. El de la reducción del impuesto a la renta o reforma tributaria y le ha negado el de zonas francas, ley de quiebras y el que trata sobre los créditos educativos. Además, rechazó poner en vigencia el acuerdo comercial con Costa Rica y aceptó una medida cautelar contra el decreto que viabilizaba las consultas ambientales. Si fuera un partido de fútbol, irían 5 a 1, Lenin. Andrea, vamos a analizar si la Corte se está equivocando, si se excede o incluso si se contradice. Y para ello nos acompaña el doctor Javier Palacios, especialista en Derecho Constitucional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un gusto compartir con usted. Doctor, la Corte Constitucional ha negado tres de los cuatro decretos ley remitidos por el Ejecutivo. En dos de ellos ha dicho que no son asuntos urgentes. En otro ha señalado que no es constitucional. Vamos revisando cada uno de ellos para entender mejor este pronunciamiento. Cuando la Corte Constitucional dice que no es urgente la renegociación de deudas para más de 10.000 familias coactivadas entre acreedores y garantes, ¿la Corte se equivoca? En mi opinión sí, Lenin. Y de hecho, el criterio de la Corte Constitucional en el dictamen sobre el decreto ley entre créditos educativos es contradictorio con el dictamen de la Corte Constitucional respecto al decreto ley de fomento de la economía familiar, el primero que mandó el presidente de la República. En ese dictamen la Corte señaló precisamente que la renegociación de una deuda que impulsara el desarrollo económico, el pago de créditos, era un tema de urgencia económica. Ahora, en el tema de los créditos educativos, señala que no es un tema de urgencia económica porque es un problema estructural del Ecuador que data desde hace varios años. Según la Corte, entonces, en vista de que hay un problema que data de varios años atrás, esto no lo convierte en urgente, lo cual sencillamente es absurdo desde el punto de vista jurídico porque es lógico que este problema es urgente porque usted le está dando alivio a personas que han tenido que salir a estudiar del país o inclusive dentro del país y que no pueden pagar el día de hoy las deudas y que están a la puerta de una coactiva que lo que va a hacer es congelarles las cuentas e inclusive inhabilitarles posiblemente ejercer un cargo público. Ahora, de la misma manera, si el 20% de las empresas del país están en proceso de liquidación y se plantea un mecanismo de salvataje para que aquellas que sean viables puedan continuar laborando, continuar desarrollando su actividad económica, ¿cómo se entiende, doctor Palacios, que en lugar de modular el decreto, la Corte lo rechace diciendo que se van a afectar derechos laborales? ¿Sabrán los magistrados que las personas cuando pierden el empleo porque las empresas quiebran ya no tienen ningún derecho laboral que pueda ser afectado? Es una pregunta interesante, Lenin, y creo que hay que responderle desde dos aristas. La primera de ellas, en efecto el proyecto tenía un acápice que podría entenderse como renuncia de los derechos laborales. Yo creo que la Corte en este caso, al igual que lo otro en otros procesos, debía por último dar un dictamen parcial respecto del decreto ley en materia de urgencia económica. Ahora, en cuanto a la materia de urgencia económica y por qué la Corte ha estado sistemáticamente rechazando los proyectos que manda el Presidente de la República, es porque ha incorporado un requisito que no está en la Constitución y que tampoco constó en el debate de la Asamblea Constituyente. Este requisito es que según la Corte Constitucional, el decreto ley tiene que entrar en vigencia de manera inmediata y surtir efectos sólo en este periodo de transición hasta que se instale la nueva Asamblea. Pero bajo ese concepto, simple y sencillamente, no habrá proyecto en materia de urgencia económica que se pueda cumplir, porque la Corte Constitucional se ha tomado al menos más de 15 días para emitir su dictamen favorable o no del proyecto de ley de urgencia económica. Estamos ya a las puertas de las elecciones. Simplemente, hasta por un tema temporal, el Presidente no va a poder emitir ningún proyecto de ley de urgencia económica. Y además, desde el punto de vista constitucional, no tiene en mi criterio sentido lo que señala la Corte, porque el artículo 148 de la Constitución no restringe que la vigencia del proyecto de ley en materia de urgencia económica deba ser apremiante e inmediato. De hecho, es justo por esa la razón de que el Presidente de la República, cuando dicte estos proyectos de ley, en caso de que no se contrapongan al texto constitucional, luego la nueva conformación de la Asamblea puede ratificarlos o derogarlos. No tendría sentido esta potestad que tiene la Asamblea Nacional si el decreto ley en materia de urgencia económica sería sólo con una vigencia transitoria, temporal, para las circunstancias que la Corte ha denominado apremiantes. Circunstancias que recaen en una subjetividad ya extrema por parte de la Corte Constitucional al día de hoy. Vamos a otro de los fallos, doctor Palacios, porque resulta que se ha suspendido el decreto que permitía realizar consultas ambientales necesarias para el desarrollo de la actividad económica de mayor crecimiento en el país, como lo es la minería. ¿Tiene sentido, le pregunto, una decisión que en su parte resolutiva se fundamenta únicamente en supuestos? ¿Podría pasar? ¿Podría ocurrir? ¿Habría tal afectación? ¿No se supone que se deben dar estos pronunciamientos sobre certezas? Efectivamente, la decisión de la Corte Constitucional, que fue notificada el 1 de agosto, de suspender el decreto ejecutivo a través del cual se reformó el Código Orgánico del Ambiente, en mi criterio, contraviene la Constitución. ¿Y por qué contraviene la Constitución? Para empezar, la medida cautelar de suspensión provisional de una norma en una demanda de inconstitucionalidad es una medida extrema. La Corte Constitucional ha contado con los dedos de la mano cautelares en demandas de inconstitucionalidad y ha sido muy rigurosa en conceder estas cautelares. En el presente caso, la Corte Constitucional ni siquiera hace un análisis profundo de por qué suspende la vigencia de la reforma al Código Orgánico del Ambiente. Y aquí hay dos temas que hay que señalarlos también, Lenin. La reforma al Código Orgánico del Ambiente no parte por un capricho del Presidente de la República. La propia Corte Constitucional en el año 2021, en la sentencia 22-18-IN, las 21, declaró la inconstitucionalidad de una norma del 436 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente y le dispuso al Presidente de la República que adecúe esta norma a los estándares desarrollados en dicha sentencia sobre la consulta ambiental. Eso fue lo que hizo el Presidente de la República. Cumplió con este mandato de la Corte Constitucional y reguló estos estándares de la consulta ambiental. Y ahora la Corte Constitucional decide suspender algo que le mandó expresamente al Presidente de la República hacerlo. Y por otra parte, Lenin, hay que señalar que la consulta ambiental, si bien afecta en gran medida a la actividad extractiva, entendida esta como la petrolera, la minera, afecta también a otros tipos de actividades, porque la consulta ambiental no es exclusivamente para actividades extractivas. Si yo mañana deseo construir un edificio que potencialmente puede tener afectación ambiental, un edificio para hacer un hospital, por ejemplo, tengo que hacer una consulta ambiental para obtener la licencia ambiental que me debiliza la construcción. Tenemos un caso puntual en la ciudad de Quito que se quiere hacer un relleno sanitario en la que se va a necesitar una consulta ambiental. El problema es que a partir de la decisión de la Corte Constitucional se ha paralizado esto. Ahora, vamos finalmente, doctor Palacios, al tema del acuerdo comercial con Costa Rica. La Corte refiere a la inconstitucionalidad de seis artículos y con ello traba la posibilidad de que el 89% de la oferta exportable ecuatoriana, que hoy paga aranceles cuando quiere ingresar a ese país, quede libre de ellos. Allí el asunto es que el 422 de la Constitución prohíbe expresamente que se celebren tratados internacionales que cedan jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Pero antes la Corte Constitucional ha dicho otra cosa. Entonces, ¿cuál es el criterio que vale? A ver, el dictamen en el caso del Tratado Internacional con Costa Rica, referente al artículo 422 de la Constitución, en mi opinión, es completamente errado. Sin embargo, hay que hacer una aclaración, y es que lo que está en este dictamen no es una interpretación auténtica del artículo 422 de la Constitución, porque para que exista una interpretación auténtica se requerían siete votos de los nueve posibles en la Corte Constitucional. Ahora, en cuanto al fondo del artículo 422, el artículo 422 prohíbe que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana y suscriba en un convenio, en un tratado internacional, un convenio arbitral en materia contractual y comercial. Esta es la única restricción que tiene el artículo 422. El artículo 422 no restringe que el Estado ecuatoriano pueda pactar una oferta de arbitraje, que es lo que existía en el tratado con Costa Rica, para temas de inversión. Según, el voto mayoritario de la Corte Constitucional se basa en el criterio de tres asambleístas constituyentes, ni siquiera en el criterio de la mesa que trató este tema en la Asamblea Constituyente, sino en el criterio de tres asambleístas, para señalar que la voluntad del constituyente, según la Corte Constitucional, era prohibir los arbitrajes internacionales en materia contractual y comercial. Pero esto no tiene razón de ser alguna, y de hecho el criterio de la Corte es totalmente ineficaz, porque el Código Orgánico del Comercio y Producción, el COPSI, prevé expresamente que los contratos de inversión, en los que superen determinado monto, debe pactarse de manera obligatoria un contrato, una cláusula arbitral internacional. Entonces, el criterio de la mayoría de la Corte Constitucional en este caso, en realidad no tiene sustento constitucional. Es la primera vez que yo veo en todo este tiempo, que está esta nueva conformación de la Corte Constitucional, que la fuente de derecho de una sentencia es del criterio de tres asambleístas constituyentes. Doctor Palazzo, en función de todo lo que usted ha referido esta mañana, cuando se remita entonces el decreto ley para prevenir el fenómeno del niño, lo más probable es que la Corte diga que no es urgente porque el fenómeno del niño no ha llegado. ¿En esas estamos? Lamentablemente así es. Ojalá que si el presidente de la República emite este dictamen, la Corte Constitucional, primero, actúe de manera célere y, segundo, no diga que los defectos del fenómeno del niño todavía son inciertos y, por lo tanto, no procede el decreto enviado por el presidente de la República. Javier Palacios, especialista en Derecho Constitucional. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contanto Directo. A las órdenes, Léon. Gracias.